La Asociación de Mujeres Emprendedoras Achanincas recibieron gratuitamente 21 registros de marca colectiva Iroperanto Coya Productos del Bosque Amazónico. Con ello se contribuye con su desarrollo económico y ayuda a mantener vivos sus conocimientos tradicionales. Vecinos y ciudadanos de Oxapampa, en esta oportunidad me siento muy contenta, me siento muy orgullosa que Indecopi nos ayude a este reconocimiento de nuestras marcas. Muchas gracias señores, por ese reconocimiento que hemos tenido como mujeres indígenas. Muchas gracias. ¡Basón quemaron! Las beneficiadas son 40 mujeres de comunidades nativas de Oxapampa, donde también se lanzó la Ruta Segura Pasco para promover un turismo seguro y reactivar este sector económico. Ruta Segura Pasco se centra en 6 circuitos y rutas turísticas, donde se incluyen 28 atractivos turísticos. Ruta Villarrica, Circuito Vivencias y Naturaleza Huancabamba, Ruta del Colono Pozuzo, Ruta Oxapampa, Ruta Parque Nacional Llanachaga Chemillén, Sector San Alberto y Circuito de Chotabamba. Estos destinos turísticos cuentan con el sello internacional Safe Travels. El presidente del Indecopi, Julián Palacín, dijo que en Pasco se han entregado 469 marcas colectivas y a nivel nacional se ha otorgado 6.000 registros de marcas y se ha exonerado el pago de la tasa administrativa en más de 534.000 soles. Gracias. 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 Gracias.